Mi nombre es Romina y soy voluntaria en Fundación León. Me encuentro dentro de los grupos de coordinación de talleres de Neurogym. Empecé el año pasado como practicante de la Facultad de Psicología. Actualmente estamos atravesando una situación muy difícil la cual nos llevó a implementar nuevas estrategias para acompañar a los adultos mayores, en este caso la virtualidad. Sin embargo, no todos disponen de dispositivos actualizados y acceso en internet, lo cual se nos dificultó mucho. Sin embargo, realizamos llamadas telefónicas o mensajes de texto de manera semanal. También el lado positivo de esto es que pudimos llegar a más personas. En nuestros grupos actualmente se encuentran personas de Mendoza y de Buenos Aires. El objetivo principal es no dejar de acompañarlos a ellos, mucho menos en estos tiempos que son los que más nos necesitan. Hola, mi nombre es Costanza. Soy voluntaria en Fundación León hace muy poquito. Empecé porque estaba buscando un voluntariado en internet y me apareció esta fundación. Entonces mandé un mail que me fue contestado muy amablemente. Después hice un Zoom donde me contaron qué actividades yo podía llegar a realizar. Me entusiasmé y me anoté. Y a partir de ahí, que fue hace un mes más o menos, para mí este acompañamiento virtual no dejó de ser una experiencia única. Una oportunidad muy grande de crecimiento y de aprendizaje y que personalmente me permitió conectarme con un montón de personas que seguramente no hubiera tenido la oportunidad de conocer porque yo soy de Buenos Aires. Así que estoy muy contenta. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Ibrahim. Tengo 22 años. Estudio la carrera de licenciatura en Psicología. Bien, me gustaría compartir mi experiencia que tengo dentro de la Fundación León. Llegué a León a partir de una disertación que se dio en el mes de septiembre, digamos debido al mes del Alzheimer. Y bueno, me pareció muy interesante el trabajo que realizan los voluntarios. Entonces sentí un profundo interés en formar parte de este grupo y en especial en una de las áreas con las que trabaja la Fundación, que es la línea de prevención y contención al adulto mayor. Todos me recibieron muy cálidamente y aprendo día a día mucho de todos ellos. Muy agradecido y contento por formar parte de este acompañamiento virtual. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Valeria González. Soy de la provincia de Buenos Aires y me dedico al acompañamiento terapéutico de adultos y adultos mayores. Conocí a la Fundación León a través de la jornada virtual Psicosur 2020 sobre Alzheimer y demencias. Hoy soy voluntaria del programa Neurogym y es mi primera experiencia en el trabajo grupal con adultos. El Neurogym no solo es un taller de estimulación cognitiva donde los adultos realizan diferentes actividades para la memoria, para la estimulación cognitiva, sino que es mucho más que eso. Es un espacio donde comparten experiencias, donde le brinda la posibilidad de ser mirados, ser escuchados, ser reconocidos por sus padres. Y también es un espacio de aprendizaje donde intercambiamos experiencias de la vida. Todos. Muchas gracias. Gracias.